En esta noche, queremos ver la primer pareja, que bailen los vecinos Cumbia, nuevamente, el inalcanzable Ignacio Órale señora, empieza a bailar a su marido A ver quien dijo yo, a ver los pompeyes, háganse presentes Primer pareja, primer pareja, un sainá Parecen de mi pueblo, mira Háganse el ambiente aquí en su calle, aquí en su colonia Iniciamos esta noche La gente que va llegando, bienvenidos Iniciamos con la bendición de Dios Cumbia Porque venimos a bailar, vamos a quitarnos el río Iniciamos aquí en Pueblo Nuevo El día miércoles estamos en el Pasayuca Bienvenidos esta noche Producciones Calderón ya nos acompaña Dos Carlos Fresante El día jueves estamos en Ciudad San Univar En 31 estamos en Palma Gorda Y se acabó el año Para Juanito Mejía y Luis Peña Llegó el niño sin destino de Dos Carlos Saludos 100% por un príncipe negro antiné Antonio Hernández Llegó el sonido Llegó el sonido Rodríguez Y gótenla Llegó el sonido Rodríguez Y hasta la organización Baila Como Puedas Y anoche nos estuvieron acompañando Llegó el sonido Rodríguez Y anzana en las redes sociales Pura cumbia perrona Organización Baila Como Puedas Zapotlán de Juárez Hidalgo Llegó el conchito La cumbia Toda la gente de San Francisco, California La gente que nos da en la Unión Americana Un saludo Estamos en Pueblo Nuevo Con los Pompeyes La primer cumbia La señorita Berenice Saludo cordial Familia Aguilar Jiménez Un saludo Llegaron dulce aijados Pocos pero locos Cañada Grande Ahí estaremos el 14 de enero En Cañada Grande Con su pertengue La primer cumbia 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 Pueblo Nuevo Esa cantina Esa cantina Atiende la cantina Organización conchitos Grupo Quintana Saludito para la gente de Palma Para el famoso Yankee Muñequita y Eden Siempre, siempre, siempre El Sistema Nerón Y el Príncipe Negro ¡Sistema Nerón! ¡Sistema Nerón! ¡Sistema Nerón!